Música 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 Y aunque esta vez me quedes callado sin palabras Ya estaré de expresar lo que siento Que en ese idioma hay que no hablar Vamos maestro bonito Música 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 Cuéntame un cuento De aquella mañana que volviste a padecer Cuéntame lo que yo siento Cada mañana Música 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 Vamos ya, maestro. Vamos ya. 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 Vamos ya.